Los seres humanos establecemos conexiones energéticas con quienes amamos, también con quienes odiamos. Todo está conectado. Lo que sucede es que suele ser quizá más intensa o más fuerte esa conexión si hay amor entre dos personas. Entonces de pronto tú en este momento dices yo quiero estar bien con esa persona o yo estoy en pareja bien con esa persona. Y yo te pregunto ¿y qué estás emitiendo a través de ese canal, de ese puente energético con esa persona? ¿Cuáles son los pensamientos tuyos? Tú te comportas como una persona caprichosa, egoísta, narcisista y sin embargo decís sí pero yo amo a mi pareja o quiero que retorne mi ex o quiero que mi marido me dé una oportunidad o quiero que con mi esposa nos demos una oportunidad. Y yo te pregunto ¿y ese canal energético vos lo estás cuidando? Porque cuidar significa no fingir sino hacerse consciente de lo que uno está emitiendo. Tú puedes decir bueno pero frente a ella o frente a él me comporto de una manera amorosa. Perfecto está muy bien. Pero de verdad estás vibrando en el amor porque si no aunque tu ex no lo vea o tu pareja actual o la persona del ejemplo este. Sea quien sea, sea hombre o mujer, sea tu pareja, tu expareja, alguien que tú amas, un familiar, un ancestro va a captar la señal que tú estás emitiendo. Porque tus emociones son energías también, generan estados mentales, alimentamos determinado pensamiento, tenemos apego a determinadas estructuras que nos permiten experimentar la realidad. Y quizás si son muy tóxicas lo que estamos nosotros emitiendo aunque digamos que amamos a alguien es un material tóxico o son energías tóxicas. Entonces la otra persona va a tener un rechazo por un lado ¿no? Y por otro lado va a decir uy esta persona se está comportando bien con amor hacia mí y pero ¿y por qué no puedo confiar? Porque tú estás emitiendo algo inconsciente ¿no? Por eso digo que hay que volverse cada vez más consciente de lo que uno emite, de cómo uno vibra. Si dos personas se odian y ¿cuánta gente viene a buscar mi ayuda y me dice Rodrigo tal persona me quiere perjudicar, me envidia o me hizo daño en el pasado y no para de hacerme daño? O se queja de que yo la dañé o lo dañé, hay odio, hay rechazo, hay enojo entre uno y otro. Es eso lo que circula por ese canal, por esa conexión. Ahora, ¿cómo hacemos para entrar en otra frecuencia y dejar de emitir lo mismo? Porque estamos jugando el juego del odio, estamos jugando mejor dicho el juego del ego. Esa persona no me acepta, me rechaza, me culpa, se ríe de mí y resulta que entonces yo me siento herido y pienso de forma negativa sobre esa persona, le deseo lo peor, la desvalorizo o lo desvalorizo. Digo, se ve que no es serio haciendo su trabajo. Hace tantos videos, don Rodrigo, y es una mala persona porque me hirió a mí, porque no me comprendió, no es bueno en lo suyo, es un charlatán. Entonces me estás emitiendo esto, entonces yo recibo esa frecuencia. No entiendo bien, por ahí no soy bien consciente de las palabras que tú piensas, pero voy a sentir un algo que me genera rechazo hacia ti y después voy a intentar justificar ese rechazo, esas emociones que brotan de mí negativas y voy a decir, no, la culpa fue tuya porque tú hiciste esto y esto otro en el pasado y ahora tú te la agarras conmigo y voy a empezar a crear un mundo de pensamiento, emociones y vibración que va a ir y venir, hay que despegarse. En vez de emitir todo eso de manera inconsciente, empecé a emitir amor o buena vibración de manera consciente. Ok, han pasado cosas con esa persona, con ese amigo, con esa amiga, con esa expareja, con esa persona que me odia, que me rechaza, que tiene ira, pero yo no voy a jugar ese juego, voy a empezar a emitir. ¿Y cómo se emite? A través de determinadas visualizaciones, por ejemplo, donde vos visualizás que encontrás a esa persona, que la ves frente a ti y que le decís un montón de cosas bonitas y que agradeces la presencia de la persona en tu vida en forma de visualización, en forma de afirmaciones. Yo declaro la abundancia para vos, la sanación, el amor en tu vida, te deseo lo mejor como mantras de manera repetitiva y además lo más importante es hacerse consciente de que el pensamiento dirigido hacia una persona es energía también y te hace principalmente mal a vos. Entonces, esto es, uy, casi se me cae el anteojo, enclave de sanación, enclave de crecimiento interior, enclave de realmente de ascender y dejar maneras de actuar tóxicas que nos hacen bien, ascender y ser una mejor persona, lograr una mejor versión de uno mismo, más espiritual, más amorosa. Por eso hago este tipo de video, para explicar qué hacer y no. Alguien piensa mal de mí, entonces lo voy a atacar, entonces le voy a hacer magia, le voy a hablar mal de la persona. No caigas en ese juego. Ese es el juego del ego. Te va a seguir sistemáticamente pasando lo mismo, vos vas a recibir por ese canal mala onda porque vos estás en esa vibración. Pero esa persona es la que me hirió, pero vos no podés perdonar, pero vos no podés soltar, pero vos no podés transmitir en el nivel del amor.